¡Calmados! 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 Te lo dije, te dije que va a pasar. Escucha, ¿ves este enfrentamiento va a pasar? Va a pasar y se va a olvidar. Ok, nuestra película no. Nuestra película va a durar para siempre, por favor. ¿Qué lo vamos a conseguir? ¿Qué hacemos de Dios? Costa cabrón, estos la van a armar. ¡Arriba! No lo van a hacer. Os haremos esclavos y dispondremos de vosotros a voluntad. Nos apropiaremos de vuestras posesiones y os causaremos tanto dolor como podamos. Tiene como fin desestabilizar un gobierno constitucional democráticamente elegido. ¿Qué es? Averigua donde lo tienen encerrado y te enteras del nombre del jefe de la comisaría y me arreglas una reunión con él. ¿Dónde chingados están mis indígenas? Si sabemos un sentido, estos indios nos llevarán de nuevo a la edad de mierda. No van a hacer. No van a hacer. Tiene que entender, por favor, digo. ¡Que quede en algo! ¡Que tenga palabra el cabrón! Joder, Daniel. Es la única puta oportunidad que tienes de salir de esta mierda del sitio en el que vives, coño. Agáchate. ¡Adiós, gracias! ¡Increíble, gracias!